El pruma malherido buscó refugio en la inmensa selva que adorna el Paraguay Un silencio de trino se durmió en la floresta Y un vegetal camino de destierro se abrió en verde saludo de respeto para el gran general De sus huestes guerreras solo le sigue la inmensa multitud de un solo hombre Negra la piel, color de aurora el alma, en su charrúa sangre la lealtad camina Me lleva general, vamos a Encina Dicen que Joaquín Lencina, sargento fue Del general Artigas, servidor fiel Se vio en el hervidero El sitio Icarumbé triunfó en Santa María, mandó en Guarambaré Y cuando el jefe grande no quiso pelear más Fue y empuñó el alado allá en el Paraguay Sembrando en cada surco su coraje oriental El sargento Lencina fue a vivir su final Somos ecos de sombras en la negra noche de la soledad Somos ecos de sombras en la negra noche de la soledad El Ibirapitá defleca entre sus ramas los trinos del otoño Bajo su sombra, sumo de viento y soles paraguayos el viejo duerme Y a su lado, crepúsculo del tiempo, una sombra se mueve diligente El fogón y el recuerdo juntos arden ¿Qué será de la patria mi negro leal? Me duele ya la sangre de no guerrear ¡Qué lejos que quedaron las piedras y la lluvia! Hay panes de miseria aquí encurujo a ti ¿Qué será de la patria mi general? Deje que nos recuerden los que vendrán Estamos ya tan viejos, ¿para qué recordar? Estamos ya muy viejos, descansen en paz ¡Ay, encinas! ¡Ay, encinas! En tus manos negras, blancos ya de tiempo ¡Tú maté, sem frío!